departamento y pues tener una ciudad limpia. Nos acompaña Alejandro, el responsable del proyecto del distrito Escaucochabamba. Muy buenos días Alejandro, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Radio Online y a los teleoyentes. Invitarlos a todos a la campaña, sumarse hoy día a partir de las 3 de la tarde, que se va a realizar de manera simultánea en los cuatro municipios. Es una campaña que se realiza a nivel mundial desde 1993. Actualmente participan 191 países. El objetivo de este año es mover al 5% de la población mundial. Pueden ver en la página worklinaviday.org todas las puntos de limpieza que ya han ido registrando los demás países. En Bolivia, por ejemplo, están por lo menos unos ocho puntos de limpieza en diferentes departamentos. Entonces no son los en Cochabamba. No, es a nivel nacional también. Genial. ¿Y cómo surge esta iniciativa? Porque esta campaña es a nivel mundial, como tú lo decías. Surge por un australiano, que su nombre es Ian, no me acuerdo su apellido. Ya. Que él estuvo lejos de su país buenos años y cuando volvió más o menos por 1990, se dio cuenta que las playas estaban sumamente contaminadas, sobre todo con residuos plásticos. Entonces empezó a limpiar y a mover gente. Ya en 1993 la ONU lo decidió hacer como una campaña a nivel mundial. Entonces desde ahí empezó a crecer, crecer, crecer y los Scouts se han ido sumando desde el año 94 en el país y a nivel mundial también, haciendo que esta campaña llegue como hoy en día a tantos países y realmente sea algo que mueva a toda la gente. No solo limpiando, sino también concientizando y tratando de prevenir que la gente siga contaminando los lugares públicos. Es decir que Scouts están ya 28 años en esta campaña. Correcto. Y no solamente en Cochabamba, sino en todos los distritos que son en ocho de los departamentos que tenemos. Ah, están en todos los departamentos también, casi. Casi, casi. Genial. Qué lindo. El de poder también, como tú dices, concientizar a la población, al de poder cuidar el medio ambiente, cuidar la madre tierra que en estos últimos días pues ha ido teniendo varias consecuencias a cambio del cambio climático, los incendios, entre otros desastres naturales. Sí, lamentablemente el cambio climático es una realidad. Es algo que tenemos todos tomar acciones, desde las pequeñas acciones como ciudadanos hasta las autoridades a niveles de normativas, leyes, legislaciones. Y yo creo que estamos en el momento y la mejor oportunidad para realmente hacerlo. Hay muchas iniciativas a lo largo de los meses anteriores que han habido espacios de diálogo, conversación, diagnósticos, presentar propuestas, igual de qué se puede hacer, desde todas las posiciones. Entonces, es solamente seguir motivando y pidiendo, ¿no?, que justamente se tome más importancia en esto. Así es. Y es lo que busca en este caso, es Cochabamba. Correcto. Y la campaña de limpiar el mundo. Así es, la campaña de poder limpiar el mundo. De esta campaña, muchas instituciones se han ido sumando año tras año y, pues, este año no es la excepción. Sí. Bueno, años anteriores se hacía la limpieza solamente en un municipio. En 2018 ya empezamos a hacer en dos, en Quillacolio y en Cercado. Por la pandemia tuvimos que parar y hacer limpiezas digitales. ¿Y en qué consistía eso? Por ejemplo, muchos tenemos más de cientos y cientos de mensajes en el correo electrónico. Ya. Que al final, eso igual genera cierta vella de carbono. Lo mismo con tantas fotos en Google Fotos, en espacios de almacenamiento digital. Eso genera cierta contaminación también. Entonces, decimos que todo el mundo haga una limpieza de todos los mensajes, fotos y archivos que no estaban usando en sus redes, en sus medios digitales. Entonces, esa era una manera de poder ser parte de la limpieza, pero desde la cuarentena que se vivió el 2020. Entonces, este año ya hemos querido expandir un poco más en el eje metropolitano con cuatro municipios y, por ejemplo, estamos trabajando ahora con AICA, con LIDEMA, con PAC, con Univalle, con la PEVAC, con los cuatro municipios. Está el Team Cero Emisiones, que van a hacer una caravana Tiki-Paya en bicis también para sumarse a la limpieza con la comunidad ciclista. Y otras instituciones igual están, como por ejemplo el programa Consume Consciente. Bueno, y más que ahorita ya se han ido los nombres, pero alrededormente son unas 15 organizaciones las que están ahorita ayudando en esta campaña como organizadores. Y esperemos que hoy día también se sumen muchas más como participantes también. Realmente muchas instituciones se han sumado a esta noble causa, a esta campaña, a limpiar el mundo, como lo dice en este caso el titular. Sí, y realmente todos tienen el compromiso de no solamente limpiar, sino también ha habido talleres de prevención, como por ejemplo, qué hacer con los residuos para no tener que botarlos. El manejo integral de los residuos y la separación. Hacer compostaje con los residuos orgánicos. Hacer ecoladrillos con las bolsas de un solo uso. Justo anoche había un taller de manualidades con bolsas, que se pueden hacer hasta mochilitas, bolsones, todo tipo de cosas, porque este plástico no es reciclable. También ha habido talleres de carteles con mensajes un poco más, desde un punto más comunicacional y no clásico, no botar basura. Y ha habido buena participación y también el compromiso es, esperemos que, como son cuatro torrenteras de agua, uno, para prevenir justamente las inundaciones en época de lluvia y también un compromiso de forestar estas cuatro torrenteras en las épocas de lluvia, más o menos en diciembre, enero, para que no sea como en algunos lugares nos ha tocado, que hemos limpiado, hemos ido tres meses después y el lugar estaba igual de contaminado. Entonces, ahora queremos que realmente se involucren las comunidades, las OTBs, los directorios, para los distritos de las OTBs, para que los vecinos igual les duela o les pese el tema de limpiar, para que ellos igual controlen a los demás que no contaminen y participen de esta forestación, para que los lugares sean áreas verdes también, donde puedan pasear con sus hijos, puedan divertirse y sea un pulmón más para la ciudad. Exactamente. ¿De qué torrenteras hablamos, Alejandro? En la zona sur es la torrentera Silala, que está en la OTB Santa Fe, del distrito 14, más o menos a la altura de la refinería subiendo al cerro. En Zacaba es el parque metropolitano de Araucagua, la torrentera del río Guaraguara. En Tikipaya es el río Chutacagua, que está pasando el colegio Tikipaya, antes del río Tolabi. Y en Quillacoye es la torrentera del río Huayculi, que es casi antes de llegar a la ciudad de Quillacoye. Así es. Nos consultan, ¿en qué consiste la campaña? ¿Cómo se van a dividir por municipios? ¿Cómo la población, digamos, es por decir, yo voy a asistir al Quillacoye o al de Zacaba o al de Cercado o al de Tikipaya? ¿Cómo se va a realizar? Bueno, los Scouts hemos dividido por grupos para que estén en los cuatro puntos. Y algunas instituciones como Lidema y Univalle van a estar en Tikipaya. Por ejemplo, en la zona sur, la OTB tiene sus brigadistas ambientales que nos van a apoyar también. Y en todas igual van a estar los vecinos y algunos funcionarios públicos. La población puede ir a la que le quede más cerca de donde viven para apoyar en la limpieza. Lo que tienen que llevarse es un tomatodo con agua, refresco, lo que gusten, ropa cómoda, gorras o sombreros porque va a ser en la tarde, entonces va a estar soleado posiblemente. Esperemos que se nuble pero que no lleva. Una bolsa o talego gangocho para poner ahí los residuos, guantes de trabajo preferiblemente, su material de bioseguridad, barbijos, alcohol. Y si pueden hacer un punzón que es un palo de escoba con un tornillo o un clavo amarrado con un alambre. Para no estar agachándose, directamente con eso levanten y lo pongan en la bolsa. Y los puntos de encuentro nos preguntan. En Tikipaya es en el, justamente del río Chutacahua y la avenida ecológica, subiendo unos 30 metros en la puerta del condominio Jardines de Tikipaya. Ya, vas a ubicar por la ecológica, ¿no? Que creo que todos conocen. En el río Huayculi, es del río Huayculi y la Blanco Galindo, subiendo unos 200 metros. ¿Ese es en Kiacoyo? Sí. Ok. En el puente Panamericano. Ya. Ahí va a ser la concentración. En Zacaba es justamente en la circunvalación y la torrentera del río, más o menos por el parqueo del cementerio. Y en la zona sur es precisamente en las canchas polifuncionales de la OTB Santa Fe, que es del centro de salud de Alto Pagador, subiendo igual unas dos cuadras. Más o menos por la parada del micro R. ¡Wow! ¿Y cuánta gente se prevé mover para esta campaña, Alejandro? Tenemos registrados de SCAOS, vamos a ver, unos 700. ¡Wow! De Univalle son 85 que nos han confirmado, más o menos unos 50 funcionarios públicos, 50 virgadistas. Entonces, alrededor son unos 1.200, 1.500 que ya han confirmado. ¡Wow! Esperemos que realmente de la población vengan muchos más y seamos por lo menos unos 2.000, 3.000. Exactamente. ¿700 solo del SCAO? Sí. ¿En Cochabán? Correcto. ¡Wow! Es el distrito más grande del país. ¡Wow! Realmente, exacto, 700. Y pues se prevé también en este caso que más de 1.000 personas puedan participar de esta bonita campaña. Todo también en favor, en cuidado del medio ambiente, tener una ciudad más limpia, sobre todo el de concientizar, el de no botar la basura. Pues en este caso, a las torrenteras, que estamos realmente acostumbrados a ello, creo. Sí, es triste porque a veces ni siquiera son los vecinos los que contaminan, sino gente que pasa en auto, agarra y lo bota. Creo que nos falta, ¿no? Mucho esa cultura de responsabilidad, Alejandro. Sí, realmente es como que la educación ambiental, lo que no se toma mucho énfasis. Lo dejamos, creo, de lado, ¿no? Exacto. Lamentablemente sí, pero esperamos que en los siguientes años igual se pueda realmente trabajar de este incluso la parte de los colegios, de las universidades, de que sea como que una parte de, no sé, de la materia de ecología, digamos, llevar este de la conciencia ambiental, de cómo separar y todo, para que cuando sean adultos no sigan con estas costumbres. Porque, por ejemplo, los escados que han participado en limpiezas, jamás van a querer volver a botar una basura porque saben el esfuerzo que representa esto. Y si mucha más gente se participa y se involucra, adquieren lo mismo. Y es mucho más significativo que un niño te diga, no botes basura, a que un otro adulto igual te lo diga. Exactamente, es como ver la realidad, ¿no? Correcto. Así es. Realmente, pues, tenemos que sumarnos a esta bonita campaña. Cuatro municipios. Esta jornada también, pues, se va a desarrollar el eje metropolitano, como decíamos. Tiquipaya, Quillacoyo, Sacaba y Cercado, a partir de las 3 de la tarde. Después de dos años, ¿retorna esta actividad? Sí. Bueno, el año pasado hicimos limpiezas, pero solamente los grupos. Tenemos 20 grupos de escados. Ok, ok. Entonces, cada grupo hizo cerca sus lugares de reuniones. Ah, ya, ya. Pero no fue como ahora, ¿no? Que queremos realmente más grande. Y esperemos al año cubrir todo el eje metropolitano directamente. Sería genial. Súper. Y algo interesante también que tú hablabas. Pese a la pandemia, pues, ha tenido también otra forma de poder realizar esta campaña y continuar con este alineamiento que se hace año tras año a nivel mundial. Así es. Bueno, uno de los principios de los casos es que es un movimiento. Entonces, estamos en constante adaptación y evolución según lo que pasa en la sociedad. Entonces, hemos tratado de adaptarnos de la mejor manera posible y participar igual de esta campaña y de otras igual que hubieron, que tuvimos que hacer de manera digital, lamentablemente. Súper. Scout, en este caso, Cochabamba, pues, se caracteriza por ello, ¿no? Pero para promover el cuidado del medio ambiente, el de ser responsables, el de socializar, pues, el cuidado de la madre tierra, Alejandro. Sí, es uno de los ocho elementos del método de Scout, la vida en la naturaleza y el servicio. Entonces, es lo que siempre tratamos de promover mediante diferentes acciones y actividades. Por ejemplo, igual estamos dentro del proyecto de Cochabamba Recicla. Ah, ¿también? Sí. Ah, súper. Que es el manejo integral de residuos sólidos junto con las recolectoras de base, que igual el 25 de septiembre arrancamos con las ferias rotativas de reciclaje en dos subalcaldías a la vez. ¿Y en qué consiste el papel que juegan ustedes en este proyecto? Estamos dentro de líderes ambientales, que fuimos justamente invitados por la PEVAC, que son nuestra institución amiga. Bueno, tenemos nuestros chicos que se han capacitado en esto para explicar justamente con las recolectoras de base el tema del manejo integral de residuos a los vecinos. Y en la feria de reciclaje apoyamos igual en la parte de hacer unos mini talleres de la separación de residuos y apoyar a la logística también. Ah, y realmente están involucrados en muchos proyectos medioambientales, Alejandro. Sí, si le contara a todos, creo que no alcanzaría el espacio del programa ahorita, pero estos son ahorita los... Y con lo que se puede destacar más, porque pues están acá en Cochabamba muchos años y por supuesto a nivel nacional. Sí, por ejemplo, igual se ha lanzado este año el programa nacional Tribu Tierra, que es precisamente tratar de conformar una comunidad global que trabaje por el medioambiente en tres ejes principales, que es hábitos de vida sostenibles, preservación de la biodiversidad, que viene junto, la reducción de plástico es de un solo uso y la energía renovable son energías limpias a través de un enfoque más en la energía solar, que es el GO Solar. Guau, tienes que volver, Alejandro, para podernos contar todos esos proyectos pues que vienen trabajando como distritos, Cauco, Chabamba, el programa Ciudad Verde se enfoca a ello y sobre todo el de poder concientizar lo que ustedes también hacen a la población, el de poder ser responsables, tener esta cultura de responsabilidad que nos falta, pero ya de a poco creo que estamos también ya teniendo en este caso esa conciencia de cuidar el medioambiente, pues como vemos ahora con el cambio climático, los incendios que se van registrando en los últimos tiempos, en Cochabamba, no solo en la IAXA, sino también a nivel nacional en estos momentos en Santa Cruz también están pasando momentos difíciles con incendios. Sí, realmente justo hoy día leía que robores se declararon en estado de emergencia porque no estaban podiendo abastecer para controlar los incendios y bueno, los que pueden apoyar, mandan cosas a Santa Cruz, igual háganlo, justo hasta hoy día al Distrito Escado de Santa Cruz. También se está sumando. ¡Wow! ¡Qué lindo! Entonces, apoyen por favor, realmente es el pulmón de la Amazonía, es el lugar de mayor biodiversidad de aves, de especies, de mamíferos, entonces realmente hay mucho que se puede hacer, que deberíamos hacer todos. Igual, con todo gusto para volver a cualquier momento para hablar de los demás proyectos que vamos realizando, agradecidos más bien por el espacio. Esperemos que así sea, Alejandro. Nuevamente, recalcar los puntos, qué es lo que debe llevar la población para poder participar de esta campaña a limpiar el mundo y esa jornada, pues a limpiar la IAXA, a limpiar la ciudad. Sí, bueno, vamos a estar en Tikipaya a partir de las 3 de la tarde, en la Avenida Ecológica y el río Yutakawa, que es antes del río Tolabi, en Sacaba, en el Parque Metropolitano de Arocagua, en la Circunvalación y río Guaraguara, en Quillacoyo, en el Puente Panamericano, que es del río Huayculi, lo blanco galindo subiendo, y en la zona sur de Cochabamba, en el OTV Santa Fe, del distrito 14, en la parada del micro ERE. Así es, qué es lo que deben llevar para también ya nuevamente recalcar y pues la población esté lista y pueda acudir a estos puntos que has ido tú nombrando. Guantes de trabajo, gangochos o bolsas grandes de basura, ropa cómoda para trabajar, sombrero, gorra, tomatodo o preferentemente tomatodo, un punzón, que es un palito con un clavo para levantar justamente los residuos, muchas ganas de participar e invitar igual a sus demás amigos, vecinos, compañeros. Así es, así que la invitación ya está hecha para esta tarde y además se vienen más actividades con Scout Cochabamba. ¿Con qué nombre? Los buscamos en las redes sociales porque ahí también están posteando constantemente las actividades que tienen. Sí, estamos en Facebook como Distrito Scout Cochabamba y en Instagram como Scout CBBA. Así que visiten las redes sociales y sumémonos a esta campaña pues con el fin también de tener una ciudad limpia. Ya para concluir Alejandro, hacer la invitación a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando en estos momentos a que puedan sumarse y ser partícipes de esta gran actividad, a limpiar el mundo que se realiza pues en más de 191 países esta jornada, ¿verdad? Correcto, justo es el tercer fin de semana de septiembre que se realiza a nivel mundial de manera simultánea. Hacer la invitación. Muchas gracias, quedan cordialmente invitados a participar el día de hoy en los cuatro puntos de limpieza y ser parte de este 5% de población que realmente se va a involucrar por mejorar su mundo y dejarlo en mejores condiciones de cómo lo hemos encontrado. Muchas gracias. Así que la invitación ya está hecha para esta tarde. Con ello nos vamos a una pausa y enseguida...